Dragon Bane, hijo de Canis Lupus, ¿qué duelo tan excelente tuvieron de poder a poder? Así es, como tú lo dices, fue un duelo excelente, no sé por qué tuvieron que recurrir a esto, de meternos foul, eso no es de profesionales, creo yo, la lucha estaba se vio muy bien, pero mira, aquí nosotros somos profesionales, lo podemos admitir, y pues nos llevamos la victoria, pero de una mala manera. Pero, sí, así como tú lo dices, iba una excelente lucha, la verdad es que Carístico y Dragon Lee es de lo mejor que hay, de lo mejor que nos hemos enfrentado, y no sé por qué, como dice mi hermano, tuvieron que recurrir a esto, y para nuestra desgracia, o para su, no sé cómo te crees, para su parto, o para su fortuna, nos llevamos la victoria, pero por qué era la descalificación. Gran lucha, grandes luchas estelares, esas son las cosas que tienen que aprovechar, Mira, nosotros, nosotros venimos a dar el 100, ellos lo saben, pero mira, te voy a decir una cosa, esto, Dragon Lee, el Carístico, no se va a quedar así. Sí, así como tú lo dices, este es el inicio de una guerra, en contra de ellos dos, con golpeadores, estamos bien preparados, por eso nos miden, y nos miden como son. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!